Renault Taster, dile sí a la aventura hoy, ahora desde 17 mil 900 dólares. Presenta La noticia del momento. Buenas tardes, en la red de UNITEL estamos listos para entregarles toda la información de esta mitad de jornada. Encuentro por la salud y la vida sin médicos, participan organizaciones sociales. La COPA aceptará pago en especies a las pequeñas unidades productivas, las empresas grandes deben pagar el doble a guinaldo. El gerente de la Caja Nacional de Salud descalificó el paro. Esta vez en el feminicidio de Niyuncoyo, todos los miembros de la pandilla que viajaron y mataron a las jóvenes están en la cárcel. Inauguran la Cumbre Internacional de Tránsito, evalúan los procedimientos para prevenir accidentes. Acusado de violar a su sobrina de seis años, espera la audiencia cautelar. Declaran circuito turístico patrimonial a cementerios y lanzan festividad en los difuntos. La mujer más longeva de Bolivia está de cumpleaños, nació en 1900. Este domingo inicia la Feria de Alacitas, la realizarán en el Parque Mariscal Santa Cruz. A las 12 con 44 minutos llega Telepaís Meridiano, quédese con nosotros. Renotastele, dile sí a la aventura hoy, ahora desde 17 mil 900 dólares. Presentó La noticia del momento La noticia del momento La noticia del momento La noticia del momento Gracias por ver el video